Música Buenas noches amigos, esto es una edición más de Punto de Vista. Hoy domingo vamos a referirnos a los casos de violación que están ocurriendo en nuestra región, hemos comentado en otros momentos, pero seguimos un poco interpelando el papel que hace la prensa en tanto el diario Correo de manera específica sigue sacando fotos de los niños, diario Correo y líder en su momento, que ya no está, sacando fotos por el tema de la reconstrucción o de nuevamente repetir con los datos de los menores de edad o con las fotografías de estas niñas en el cual niñas o niños tendrían que tener la identidad reservada. Pero ahora nos vamos a referir específicamente al caso del expediente de la señora Carmen Anicama cuyos dos menores de edad fueron violados en el año 2004. Es el que más debate ha generado en los medios de comunicación, ya que involucra al hijo del regidor en la actualidad, el Esbán Vergara, regidor de la Municipalidad Provincial de Ica, el caso es de El Esbán Vergara Ventura. Estamos con la doctora de la Comisión de Derechos Humanos, Mercedes Alcántara Vázquez. Ella está asumiendo en coordinación con otra abogada la defensa colegiada de este caso. Doctora, buenas noches, bienvenida a Punto de Vista. En principio, ¿qué nos puede decir, no solamente antes de ingresar al caso en sí de esta situación de los hijos de la señora Carmen Anicama, sino de los hechos de violación que se vienen dando y en el cual a veces pareciera no alcanzar justicia? Buenas noches. Buenas noches con todos los televidentes de este prestigioso programa. En realidad el tema que se está dando sobre violación sexual a menores de edad es un tema alarmante, porque si bien es cierto, se dice que recientemente se están dando más casos, somos de la opinión que no es así, ¿no? Estos casos siempre se han dado, sino que en estos momentos o ahora que a los niños se les toma más en cuenta, se están denunciando oportunamente, ¿no? Y lamentablemente a veces no se encuentra una solución oportuna o de repente no se puede sentenciar a la persona que comete estos hechos delictivos en contra de la indemnidad sexual de los menores, porque los sujetos que ultrajan sexualmente a menores de edad utilizan mucho la coacción. Les dicen, voy a matar a tu papá o a tu mamá si tú hablas. Entonces, por eso que los menores callan muchas veces lo que está pasando y como son tan pequeños, pues no pueden expresar de manera coherente sus opiniones o lo que ellos están pasando, sus vivencias a las personas mayores. Lo que hemos visto sobre lo que usted nos está diciendo, que esto no solamente es a nivel local, sino nacional. Lo reciente, el hijo de un mayor de la Policía Nacional, denunciado públicamente ya por él y su tío. Además, el niño había sido abusado sexualmente de 10 años por él y por el hermano de este mayor de la policía. Los dos hoy día están prófugos de la justicia. El fiscal o el hermano del fiscal que abusó sexualmente y manoseó, acosó a adolescentes de un colegio de mujeres en Breña, Elvira García García. Y se mediatiza mucho este tipo de casos, pero pasa el tiempo y las familias dicen, pareciera no encontrar justicia. ¿Es lo mismo que ocurre desde el 2004, que se inició este proceso, con el caso de Ylesvan Vergara Ventura? En realidad, la demora en este caso, se sabe que hay dos personas a las que se les acusó en un primer momento como autores de este hecho. El señor Julio Cancino Sotelo, quien está ya purgando prisión en el penal de Cachiche con la condena de cadena perpetua. E inclusive esta sentencia ha sido, ha habido una revisión de sentencia por parte de, una revisión de sentencia y ya esta persona, y confirmando la sentencia, no venía en grado. Entonces, ya hay un precedente de este caso. Julio Cancino Sotelo tiene cadena perpetua o tiene los 25 años? Cadena perpetua. ¿Qué es lo que se dice que la familia de Ylesvan Vergara Ventura no quiere? Quiere reducirle la pena. O sea, que no sea cadena perpetua, pero en otro caso, la misma señora Carmen Anicama, cuando hablaba con nosotros, nos decía de que ella sentía que, por ser de una situación humilde, no logra encontrar eco en las autoridades, en razón de varias falencias que ha tenido el proceso. Claro, mira, en el caso en concreto, en esta etapa del proceso que se está siguiendo en contra del señor Ylesvan Vergara Ventura, se encuentra en la etapa de juicio oral. No podría profundizar sobre los pormenores de las audiencias, teniendo en cuenta que estos procesos son reservados. Pero sí podría expresar mi rechazo y mi repudio frente a los actos que están realizando, y podríamos sí señalar que desde el penal el señor Cancino Sotelo e incluso familiares del señor Ylesvan Vergara Ventura, aprovechando su poder económico, reparten panfletos, realizan plantones fuera del poder judicial, fuera del establecimiento penitenciario, desacreditando a la señora Carmen Anicame. Inclusive se ha volanteado un boletín jurídico denominado boletín judicial. ¿Se ha hecho creer a la gente que es un boletín que emite el mismo órgano del poder judicial, un boletín jurídico? En realidad, en un primer momento, nuestra institución cursó un documento, un oficio, al poder judicial con la finalidad de que se dé cuenta o se nos explicara a nosotros si efectivamente este boletín... Tiene el carácter oficial. Claro. Ha sido emitido por parte del poder judicial o no, obteniendo la respuesta de que este boletín no pertenece al poder judicial y lo que nos alarmó o lo que nosotros poníamos en nuestro oficio es nuestra preocupación, teniendo en cuenta si el proceso reservado se publica en hechos que se han dado en la etapa policial y en la etapa judicial. Que es más grave todavía, ¿no? Así es. Inclusive se publiquen los nombres de los menores. Yo creo que todo menor que ha sido víctima de abuso sexual ya de por sí está arrastrando una situación muy terrible emocionalmente, psicológicamente y lo que se está haciendo es re-victimizar a estos menores e inclusive utilizando la presión, la coacción, denigrando a una mujer que lo único que está haciendo es buscar justicia para sus hijos. Y al fin y al cabo es quien representa a los menores agraviados en este proceso. Nos informaban que el descaro de esta familia de Elisbán Vergara o los cercanos amigos a Elisbán Vergara Ventura habían llegado hasta el adolescente, tenía, en ese momento tiene 13 y el segundo 16 años está trabajando en un gimnasio y han ido hasta el gimnasio donde trabaja a distribuir y a repartir estos volantes donde aparece la foto de él cuando fue niño, que fue víctima de violación y diciendo un conjunto de cosas. Imagínense la reacción que ha tenido ese adolescente de volver, como tú bien dices, a re-victimizar y la indignación que tiene la familia de decir a dónde acudo. El proceso está en marcha, está la lectura de sentencia, que se va a dar, no se va a dar. En fin, lo cierto es que este señor ha tenido, y ahí, doctora, otras inquietudes. El privilegio de salir del penal para hacerse, para una atención particular en un consultorio, ¿es santo el poder económico, la justicia, es inviable para este tipo de cosas? En realidad, en este tipo de salidas hubo la sala, el colegiado debió tener, tomar conocimiento, inclusive representante del Ministerio Público, quienes tienen participación en este caso en concreto. En realidad, no fue así, y ya se ha solicitado el representante del Ministerio Público que se pronuncie, porque si bien es cierto, el señor había tenido este permiso con la finalidad de ir a firmar a su menor hijo, no es menos cierto que hay videos en los cuales se aprecia a este señor salir de una clínica particular e inclusive ser movilizado en un vehículo no oficial. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades para que estos hechos no se vuelvan a repetir, porque esta persona, si entra y sale del penal como en su casa, aprovechando el poder económico que tiene, en cualquier momento podría salir y no volver más. Ahora, ¿cuál es la lectura para aquellos otros casos de familias que tienen menores de edad que han sido abusados sexualmente y donde la condición del abusador o el agresor es, digamos, distinta porque económicamente puede tener? ¿Esto tiene una lectura para la población? ¿Nos dice algo? ¿Es un indicador de decir mejor? Sí, pues, mejor quédate callado, sigue tu pena y no hagas público de tu caso. Claro, bueno, en realidad este tipo de procedimientos que se dan en cuanto a un menor es ultrajado sexualmente, a veces prima mucho el tema de... La prensa también juega un papel distinto, ¿no? La prensa... En vez de ayudar a veces como que... Claro, porque en esos casos la prensa, como ya hacía referencia hace unos momentos, en algunas oportunidades, algunos periódicos locales han sacado fotos de menores, hecho que está prohibido. ¿Ustedes han elevado, no? Sí, nosotros hemos cursado un periódico local, un oficio con la finalidad de exhortándolos a que no vuelvan a realizarnos estas malas prácticas periodísticas, porque si bien es cierto, la función de la prensa es informar, hay que seguir ciertos parámetros, inclusive ellos cuentan con un área legal de informarse qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Y en este caso, no, la ley protege al niño a través del Código de Niños y Adolescentes, inclusive todos los delitos de violación sexual, está la ley 27.115, en la cual se indica que no se puede revelar los nombres de las personas que han sido ultrajadas o violentadas sexualmente, sean mayores o menores de edad. Ya, doctora, antes de concluir esta entrevista, ¿qué recomendaciones para una familia, una mamá, un papá, un hermano mayor cuyo hijo o familiar ha sido acusado sexualmente? ¿Ante quién acudir inmediatamente? Bueno, en realidad, al momento de formular las denuncias frente a este caso, sería bueno poner de conocimiento el hecho ante la Fiscalía, ante la Policía, es que la denuncia se puede formular por alto. ¿A la Policía o al Ministerio Público? Al Ministerio Público o acercarse a las instituciones que ven este tipo de casos de maneras gratuitas como es el CEM, el Centro de Emergencia Mujer, y lo recomendamos en el sentido de que ellos cuentan con psicólogos que pueden ayudar mucho a la víctima. Inclusive ahora con el nuevo sistema procesal penal, existe ya dentro del Ministerio Público un área de asistencia de víctimas y testigos donde la persona que ha sido testigo de un hecho delictuoso o ha sido víctima de este tipo de casos de violencia sexual, en contra de su indemnidad sexual, pueden recibir el soporte emocional que requieren y no se les revictimize a las personas que han sufrido este tipo de agresión. Que si bien es cierto, son hechos que marcan mucho la vida de la persona que ha sido víctima de estos delitos. Ok, muchísimas gracias. Estuvimos en diálogo y entrevistando a la doctora Mercedes Alcántara Vázquez, que es abogada que lleva la defensa de... Es una defensa colegiada, como ella bien me lo recuerda, con la Federación de Mujeres de ICA y otra instancia, la defensa de los hijos de la señora Carmen Anicama y con el abusado, aparentemente, hasta que la sentencia lo confirma, les va a envergar aventura. Con nosotros luego la posada comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!